La madre de la pequeña de 7 años, Athena Strong, compartió en redes sociales su sentir tras darse a conocer que la policía había detenido al presunto culpable en la muerte de su hija. En varios posts de las redes sociales, Maitland Presley Gandhi aprovechó para despedirse de su hija y condenar los actos realizados por el sospechoso. La niña de 7 años de edad desapareció el 30 de noviembre y fue la madrastra de la pequeña quien llamó a la policía para comunicar la desaparición. Fue el pasado sábado que las autoridades confirmaron que la menor fue hallada sin vida y un conductor de FedEx fue detenido y confesó que asesinó a la menor y dónde podrían encontrar el cuerpo. El viernes pasado, la policía encontró el cuerpo de Athena Strong tras haber sido reportada como desaparecida por la madrastra el 30 de noviembre. Ahora se conoce que la menor fue hallada sin vida por las autoridades y bajo custodia está el presunto asesino de la pequeña. Por tal motivo, su madre expresó en redes sociales su sentir y envió una dura advertencia al presunto culpable. Este es el monstruo que me arrebató a mi bebé de este mundo. Sabrás su nombre, Tanner. Su nombre es Athena Presley Monroe Strand. Yo sé tu fecha de nacimiento. ¿Sabes el de ella? Me aseguraré de que aprendas lo que me quitaste a mí y a su papá. Declaró Maitlin Presley Gandhi en redes sociales. Pero no fue el único mensaje que envió en contra de Tanner Horner de 31 años de edad, quien es acusado de asesinar Athena Strand. La pequeña de 7 años de edad fue hallada sin vida después de que el repartidor de FedEx confesó el asesinato y, por supuesto, en dónde podrían recuperar el cuerpo. La madre de Athena detalló que no desea que los demás no conozcan la historia de su hija y el nombre del presunto asesino. El caso de Athena y el juicio contra el monstruo que me la arrebató podría ser trasladado a otro condado o distrito de Texas debido a la gran participación de la comunidad. No quiero que el bastardo que me quitó a mi bebé y la asesinó brutalmente vaya a ninguna ciudad, pueblo, condado, estado o país sin que cada persona conozca su rostro. Ella ya no tiene voz, pero yo seré la mejor voz que pueda para ella como su madre y no me detendré. Maitlin, desde el primer momento en que se reportó la desaparición, estuvo activa en redes sociales y detalló cada paso de la búsqueda que se estaba realizando para salvar a Athena. Ahora en varios posts, habló sobre la pérdida de su hija y describió cómo se sintió al verla crecer y sobre todo su sentir debido a que le falló. Su nombre es Athena Presley Monroe Strand. Era perfecta desde su creación. Nació siendo perfecta y demasiado hermosa. Papá y mamá estaban asustados de lo hermosa que siempre fue y creemos que te hemos fallado. Nadie se merece lo que te pasó, pero especialmente tú. Te quiero y el amor no lo cubre. Mami está rota sin ti, detalló Maitlin. Horner permaneció encarcelado el sábado con una fianza de 1.5 millones de dólares. En los registros de la cárcel no figuraba un abogado que pudiera intervenir en su nombre. Akin dijo durante una conferencia de prensa a última hora del viernes que una pista llevó a las autoridades a Horner, quien según el sheriff había hecho una entrega en la casa de la niña poco antes de que desapareciera. Realmente no podemos entrar en el contenido de la confesión, pero sí diré que tenemos una confesión de Horner, dijo Akin. Horner no conocía a la familia de la niña, según Akin, que se negó a hablar del motivo del crimen.